Vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia. La amenaza de la nueva ley educativa vasca. El plan es reducir al español a dos horas semanales. Dice el español cada vez más marginal en las aulas del país vasco. Se acaba de encender la alerta roja en los colegios e institutos de esta comunidad autónoma. El gobierno del PNV ha aprobado con el beneplácito del Partido Socialista que forma la coalición el proyecto de ley de educación que ha sido tachado por sus críticos como un ataque frontal a la poca libertad que ya tenían las familias para decidir sobre la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados. Al otro lado del teléfono suena la voz cansada de John, un profesor de instituto de la provincia de Vizcaya que prefiere no dar su nombre completo. En el centro tenemos que dar una serie de talleres y desde el departamento quisimos crear un periódico en español pero se nos contestó que no, que tenía que ser en Vascuense. Cuenta a modo de ejemplo. Y es que el Ejecutivo de coalición del PNV y el Partido Socialista ha evidenciado así sus intenciones que pasarán por relegar aún más al español de las aulas. Los modelos lingüísticos existentes que garantizaban, aunque solo fuera, en teoría, la previvencia de la lengua común, han desaparecido con la reforma de la ley de educación. Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, dice que de esta manera se impondrá definitivamente la lengua local. Pues aquí decimos constantemente que las vascongadas y Cataluña son países independientes de facto. En Cataluña se está haciendo un auténtico genocidio contra la cultura española, contra la lengua española. Las vascongadas pues ya se han atrevido, ya se ven con fuerzas. Prácticamente tienen todas las competencias, el Estado español no pinta nada allí y ahora dice, demos el golpe definitivo para imponer esa lengua llamada vascuense, una lengua cuya gramática se hizo en el 1983, amigos, 500 años después de que se hiciera la gramática en español. Pero ahí está, señor Pedrosa, estamos ante un Estado totalitario, en determinadas zonas de España, donde no hay España directamente, donde el gobierno de España ha hecho que las instituciones vayan saliendo y retrocediendo, y no solo este, sino otros, y allí esa gente es como la edad medieval, donde actúan como los grandes señores feudales y nadie le pide ningún tipo de responsabilidad. Y ahora es el siguiente paso que quieren dar en las vascongadas, pues acabar con el español en las aulas, porque ya lo tienen claro que se quieren independizar de facto y su, digamos, ingeniería social va a una velocidad brutal. Sí, pero es que, bueno, eso no recuerdo exactamente, pero es que eso está en la Constitución. Eso lo dejaron sembrado en la propia Constitución española. Y entonces los herederos de quienes han querido destruir España desde el siglo pasado... Bueno, la Constitución decía que el vascuense y el español son lenguas oficiales, no que se sacaran español de las aulas y de las instituciones. Tú has ido a Miami, ¿verdad? Yo sí he ido a Miami. El Miami es tal vez el peor lugar del planeta para aprender inglés. ¿Ok? Tú vas al Walmart y brome, y dices, sorry, I want to buy, y dices, mire, mijo, aquí todos hablamos español. ¿Ok? Pero si tú mandas a tu hijo al colegio, recibe clases en la lengua oficial del país. Entonces, a mí me parece absurdo eso de lengua oficial y cooficiales. Yo tenía una discusión en estos días en redes sociales, porque yo hablo del separatismo gallego, y me dicen, no, el BNGA no es separatista. Y yo, ¿cómo que no? Si hasta tengo un primo que, no sé si me estará viendo, ojalá que no, pero tengo un primo que es concejal del BNGA, que es un separata sinvergüenza. Sí. Y yo siempre lo digo acá, yo aprendí a hablar galego en mi casa. No tienen nunca que ir a la escuela a aprender o galego. ¿Y qué? ¿Estaba prohibido el gallego? No, el gallego se transmite de generación a generación, como se transmite el catalán, como se transmite el euskera, como se transmite lo que sea. Pero el país es España, se habla español o castellano, como usted prefiera llamarlo, y ese es el idioma oficial con el cual se imparte clase en la escuela. Una lengua, además, que es hablada por 700 millones de personas. Entonces, al final quedan como aquel chiste de la cumbre de los separatistas, ¿verdad?, que fueron vascos, catalanes y gallegos, y entonces no se ponían de acuerdo, y llegó el gallego, que siempre, yo creo que si hablamos en castelán, nos apañamos. Y tuvieron que terminar hablando en castellano. Gracias. 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 Gracias.